La Asociación ICTUS de Aragón AIDA impartió una charla sobre este cuadro clínico para concienciar a los vecinos de la comarca. La charla estuvo respaldada por Miguel Lierta, secretario de AIDA, y por Jesús Hacha, médico de cabecera de la zona de Cutanda, quienes comentaron qué es y cuáles son las causas y los modos de prevención. El ICTUS es un proceso clínico caracterizado o derivado de la interrupción brusca y subrayo brusca del flujo arterial en el cerebro. Hay varios tipos. Por obstrucción, comparado con una tubería sería que se me ha obstruido por cal, no me llega el agua a otro lado del grifo, eso se llama ICTUS isquémico, o por que me ha estallado la tubería, me la puso mal el fontanero, era de mala calidad y se me ha provocado una hemorragia cerebral. Lo que se trata es de prevenirlo, desde la atención primaria sobre todo, y luego conocer los síntomas que tienes cuando te estás dando un ICTUS y acudir rápidamente a un centro hospitalario. Factores como el colesterol, la diabetes, la obesidad o el consumo de tabaco o el alcohol aumentan el riesgo, aunque no son la única causa de este cuadro médico. El ICTUS es la tercera causa de mortalidad en los países desarrollados y actualmente la cifra de ICTUS que se producen en nuestra comunidad ha ascendido a los 10 diarios. Hay 3.000 al año, se supone de 8 a 10 casos de ICTUS diarios en Aragón. En España hay de 100 a 120.000 casos, por lo cual es una enfermedad muy previa. Asociaciones como AIDA en Aragón desarrollan una labor crucial para la orientación y ayuda a familiares y a todas aquellas personas que se sienten cercanas a ellas. Tenemos dos misiones fundamentales. Uno es que la prevención, apoyándonos en los doctores, pues intentar recorrer las 32 comarcas de Aragón para que todo el mundo conozca lo que es un ICTUS y cómo tiene que actuar. Y luego, pues a raíz del año pasado, montamos un centro de rehabilitación, dado que es una enfermedad muy prevalente, no puede haber rehabilitación total para todo el mundo, entonces terminamos la fase de la rehabilitación en el centro que hemos montado para la rehabilitación de enfermos de ICTUS. El ICTUS es algo muy importante, por lo que es aconsejable que al primer síntoma se acerquen al médico de cabecera para que él le recomiende qué deben hacer.